La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, prometió el miércoles combatir la extorsión al reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, el órgano más grande de representación de la iniciativa privada en el país. En México se denuncia una extorsión cada hora según datos de la patronal Coparmex, que sin embargo no tienen en cuenta los casos que no se reportan. La extorsión tiene que tener mayor sanción, tiene que ser delito grave, inclusive nosotros queremos ampliarlo a que sea perseguido por oficio, porque la denuncia de extorsión siempre es difícil de quien recibe extorsión, hay que dar las condiciones de seguridad para la denuncia y que a partir de ahí sea perseguido de oficio. En 2023, cerca de 11.000 personas fueron víctimas de extorsión en México, mientras que entre enero y mayo de este año se contabilizaron más de 4.600 casos, de acuerdo con cifras oficiales. Expertos en seguridad señalan que ese delito es cometido principalmente por narcotraficantes que han diversificado sus fuentes de ingreso. Los delincuentes acosan a grandes empresarios, pero también a pequeños comerciantes, lo que inciden el costo de varios productos alimenticios. Sheinbaum, elegida el pasado 2 de junio en nombre del oficialismo de izquierda, también se refirió a la propuesta de reforma al Poder Judicial, que ella respalda y que incluye la elección de jueces y magistrados por voto popular. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder, ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El oficialismo se encamina a tener las mayorías legislativas necesarias para aprobar reformas constitucionales, sin necesidad de negociar con la oposición en el Congreso.